Esta chica nos cuenta su historia. ¿Listos o no? Comenzamos. Estuve saliendo con un muchacho hace como tres años. Lo conocí a solo de vista, pero me llamaba la atención. Aparte, después en Facebook parejas, él me dio match, o sea, pareja ideal. Y empezamos a hablar todos los días. Él tenía según seis meses separado. Total, los dos nos gustamos y pues empezó a ver... Amorsh. Pues sí, algo más que una amistad. Yo ya me quedaba en su casa y pues ya teníamos el triqui-triqui. Ajá, y pues sí me gustaba. Pero había algo que no me gustaba de él. Todo quería que le comprara. Quedaste y quedamos, hermana. Aparte, había algo raro. Comencé a quedarme con él unos días sí, otros no. Pero bueno, la primera vez que yo fui a su casa, él vivía solo. Aún habían cosas de su hija y de su expareja. Y me dijo que pues la ex aún no se llevaba todas sus cosas. Y pues ok, no le hice show. Total, acordamos ser solo un desquite. Chica, ¿qué dices? Y cero compromisos. Yo lo veía cuando quería, pero también podía salir con alguien más. Y no había ex. Total, aquí viene lo bueno. Siéntense. Una vez duré como una semana sin verlo. Y cuando voy a quedarme con él, había un tipo arnés tirado en el piso. Y yo así de mmm... Dije, bueno, tal vez vino su ex y pues triquitearon ellos. Yo no tenía problema con eso porque pues no teníamos compromiso. Pero eso sí, yo siempre me cuidé. Total. El hermano de una amiga me vio salir de su casa. Y pues yo le comenté a mi amiga. Pero espérense. Para esto yo ya había notado que a veces había maquillaje en el lavamanos. Y ropa de mujer. Pero X, yo no le tomaba importancia porque pensé que era de su expareja. Y bueno, mi amiga me pregunta. Güey, ¿es verdad que tú andas con fulanito? Y yo de que, amiga, sí, ¿por qué? Y me dice, no. Ten cuidado. Ese vato es más mujer que nada. Y yo, estás loca. Y mi amiga me dice, te lo juro. Él se vende por sustancias. Se pone en tal puente y zas. Pues un amigo me lleva a ver qué ondas. Y hermanas, ahí estaba él. En el puente. Maquillado, vestido de mujer. Y pues sí, trabajando. Ya saben cómo. Me sentí tan... Le reclamé al día siguiente. Y pues solo me dijo, no creo que yo sea que me gusten los hombres. Y yo de, pero te vende. Y se hizo el ofendido y me bloqueó. Ja, ja. Quedaste y quedamos, hermana. Y pues así fue que descubrí que él era como Fiona. De día era uno, pero de noche otra. Ja, ja. Dice ella. Yo no me estaría riendo, amiga. Qué miedo. Te hubiera pegado algo ahí. Ay. Gracias.